Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Te amo demasiado Así para adorarte Te amo demasiado Así para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si mil años viviera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mil años te quisiera Soy yo Soy yo Eván y José El hombre de las mil voces Disculpa Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita A mí me va Qué cara más bonita Yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita Y no se deja enamorar Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas Que alumbrirán mi corazón Qué cara más bonita Tiene esa niña Qué cara más bonita Y no se deja enamorar 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 Otra ¡Adiós mío! ¡Eso! Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si lleven su pelo en honor En lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño Es su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo, delirio Delirio Yo la abrace sin miedo, me abrazo Y aún me respuese el fuego Que me quemó su brillo Ay, su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia, de las bodas ¡Arriba a todo el mundo! ¡Arriba a Venezuela! ¡Arriba a Venezuela! ¡Gracias! Gracias.